Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Nada es igual a nada! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir contigo hoy información nuevecita relacionada al metabolismo. Y como estamos hablando del metabolismo y en el mismo libro El Poder del Metabolismo se habla de la diferencia que hay entre los datos vitales y los datos relevantes, pues voy a aprovechar que estoy ahora mismo en la sucursal modelo de NaturalSlim en Mayagüez, en Mayagüez en Puerto Rico y voy a aprovechar que estaba dando un seminario especial a mis consultores y aprovechar y compartir un poquito de esta información nueva, distinta, novedosa, de nuevos descubrimientos contigo. Vamos a hablar un momentito hoy de la diferencia entre los datos vitales y los datos relevantes para usar la lógica y el sentido común. Voy a usar un poquito la pizarra porque tenemos ya un material gráfico que es de mucha utilidad. Fíjate, hay diferencias como por ejemplo datos vitales. En el libro El Poder del Metabolismo vas a observar que hay páginas, hay capítulos que están marcados como vital, un dato vital y otros capítulos no dicen nada, que esos son relevantes. Vamos a explicar la diferencia entre vital y relevante porque si tú haces todo lo que es vital para tu metabolismo vas a tener resultados, mejorías de salud, bajarás de peso y controlarás la diabetes y mejoras cualquier condición de salud la vas a poder mejorar si aplicas los datos vitales y no te concentras necesariamente en los relevantes. Los relevantes se pueden aplicar pero lo importante son los datos vitales. Por ejemplo, datos vitales son muy diferentes a los datos relevantes. Usando una definición de la Real Academia Española, porque nosotros usamos el español, un dato relevante es por definición, es de suma importancia. Un dato vital es un dato que tiene suma importancia, o sea que es algo de verdadera importancia. Sin embargo, un dato relevante por definición es algo que es sobresaliente, que es relacionado. No es lo mismo algo que es vital a algo que es relacionado, algo que es relevante. Vamos a hacer distinciones. Esta frase que está aquí está en el libro El Poder del Metabolismo en la página número 30 y dice así. Es posible que logre mejorar su metabolismo aún si obvia algún dato relevante, pero es seguro que usted fracasará en su intento al ignorar algunos de los datos vitales. Lo que esto quiere decir es que si usted ignora algunos de los datos relevantes, no hay problema. Puede que lo logre. Pero si usted ignora algunos de los datos vitales relacionados al metabolismo, de seguro que usted va a fracasar. Así que la clave para tener éxito es asegurarse de que uno aplica los datos que son vitales de la información que nosotros proveemos. Y mientras más pueda aplicar de los datos relevantes, más éxito va a tener. Pero los que no puede dejar de aplicar nunca son los vitales. Así que estamos reconociendo la diferencia de importancia entre estos datos, entre esta información que nosotros le proveemos aquí en Metabolismo TV. Vamos a continuar con esta idea. El conocimiento es como una pirámide y es una pirámide donde en la parte de arriba de la pirámide están los datos más importantes que son lo que nosotros llamamos los datos vitales. Un dato vital es lo que está más arriba en la pirámide del conocimiento. Debajo de ese tope de la pirámide hay otros niveles de conocimiento que podríamos decir que son los datos relevantes. O sea son datos que tienen algún interés, son relevantes al tema, como decir el tema del metabolismo y por ejemplo acá abajo vamos a encontrar datos como por ejemplo qué tipo de agua usar, que si las calorías son relevantes o no son relevantes, que si qué tipo de grasa, que si hay grasas que ayudan, hay grasas que no ayudan. Todo eso son datos relevantes. Pero vamos a hablar un momentito de lo que es vital. Porque lo que es vital es lo que garantiza el éxito suyo. Y veamos un poquito más. Vamos a hablar de los datos relevantes, no relevantes, de los datos vitales que usted necesita para tener éxito con el tema del metabolismo. Y aquí viene. Algunos datos vitales han sido y estos son 4 datos vitales que nosotros los tenemos que tener adentro y de lo contrario usted va a fracasar con el tema del metabolismo. Dato número 1. El exceso de carbohidratos refinados es la causa principal de la obesidad. Pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, mantecado, chocolate. Ahí es que está el problema. Exceso de carbohidratos refinados. Los refinados son los que el ser humano los ha pulido, los ha molido, los ha empaquetado, los ha blanqueado. Eso es refinado. Los carbohidratos naturales, como decir vegetales y ensaladas, eso le ayudan al metabolismo, le ayudan a adelgazar y le ayudan a controlar la diabetes. Así que esos son los buenos. Pero el carbohidrato refinado, que es lo que ha aumentado en los últimos 40 o 50 años, es lo que realmente hace daño. Otro dato vital. Sin buena hidratación, o sea sin suficiente agua, el metabolismo no se puede recuperar. Así que o toma agua, que ya sabemos que es una fórmula de peso dividido por 16, peso en libras dividido por 16, o si está en kilos, peso en kilos dividido por 7 para saber cuántos vasos de agua al día. Otro dato vital. El hongo candida albicans es un obstáculo principal para recobrar el metabolismo. Si usted hace la dieta perfecta, si usted toma toda el agua que usted quiera y no elimina el hongo de su cuerpo, lo más seguro es que no va a poder adelgazar. Porque el hongo candida albicans vive en el cuerpo, si se ha reproducido mucho, le hace el metabolismo lento y usted no va a poder adelgazar. Así que eso es un dato vital. Y por último, como dato vital, la glándula tiroides controla el metabolismo y la energía del cuerpo. Así que esta glándula que está aquí, que es la glándula tiroides que controla todo el metabolismo del cuerpo, todo el nivel de oxígeno que se usa en las células, se controla aquí. Así que si usted quiere tener éxito con el metabolismo, como decimos aquí en Metabolismo TV, usted tiene que aplicar por lo menos estos 4 vitales. Exceso de carbohidratos lo tiene que eliminar. Sin buena hidratación, mucha agua, lo tiene que tener adentro. Tiene que limpiar el hongo candida y tiene que ayudar a su glándula tiroides que son el tipo de cosas que se explica en Metabolismo TV y en el libro El Poder Metabolismo. Y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.